hola mi gente muchas bendiciones para todos espero que todos estén bien con el motivo de este vídeo es para informarles que me siento muy desanimado me siento muy sin ánimos me siento muy muy mal mi gente porque no sé mi gente yo yo me considero una persona muy muy buena mi gente porque si alguien me dice venga a grabarme o algo necesito ayuda yo busco la manera como como ayudar a esa persona y yo aunque no tenga dinero yo siempre busco la manera para llevarle algo a esa persona cuando lo necesita y pues mi gente subí un vídeo de una mujer con cáncer hace unos días y resulta mi gente que hice todo lo posible lo subimos en todas las páginas para buscarle ayuda y ahora resulta mi gente que esas ayudas la gente ayudó también me ayudó el canal una sonrisa de esperanza chapina ya que ustedes conocen un poco más de ese canal me ayudó para irle a entregar para entregarle una remesa a esa mujer con cáncer y ahora resulta mi gente que desde ayer estaba iba a llamarle no me contestaba le pedía fotos como para para llegar a ese lugar y entregarle la remesa porque me urgía a mi gente entregarle esa remesa para que ella usara ese dinero porque vimos en unas publicaciones en facebook que estaban pidiendo dinero víveres que alguien los ayudara y ahora resulta mi gente que yo le busqué le busqué una forma como ayudarle a ella y pues resulta mi gente que ya no me contestó la llamada eso es lo que más me desanima mi gente que cuando uno tiene deseos de ayudar las personas no valoran esto esto que este trabajo que nosotros hacemos no es fácil no cualquier persona va a decir voy a crear un canal y voy a ayudar a muchas personas no es no todas las personas tienen el mismo deseo para ayudar al prójimo y yo tengo un deseo maravilloso mi gente yo tengo un deseo en mi corazón que no puedo explicar yo quisiera ayudar a tantas personas y siempre busco la manera aunque yo no tenga dinero y veo una publicación en facebook yo aunque no tenga dinero siempre llego con una bolsita de víveres para entregarle a esa persona que lo necesita pero ahora resulta que no sé mi gente que que rechazó esa esa señora esa señora no quiso agarrar no quiso recibir la ayuda porque ya no quiso contestar la llamada yo le estaba iba de llamar le estaba le hice muchas llamadas le mandaba mensajes señora necesito entregarle esta ayuda porque tal persona ayudó y quiere quiere que le entreguemos esta remesa y ahora resulta que no pues que no pues que no contesta las llamadas y pues yo me imaginaba que que tenían tanta necesidad me imaginé que bueno que yo pensaba que lo iban a recibir entonces para que publican algo en facebook si no lo van a recibir mi gente eso es lo que me llena de tristeza por ese motivo me siento muy desanimado porque el trabajo que yo hago es subir los vídeos compartirlos en todas las redes sociales en facebook y pues para nada mi gente no sirve de nada que uno busque ayudas para las personas y si van a rechazar esto yo solamente les les digo que gracias gracias por todo su apoyo gracias mi gente no tengo como agradecerles porque gracias a ustedes estoy hasta acá en mi canal ha crecido y no nos no quiero desanimarme para seguir en esto mi gente tal vez otras personas van a valorar nuestro trabajo y le agradezco a una sonrisa de esperanza chapina el canal que que siempre nos ha ayudado también he subido muchos vídeos de ese canal y gracias por apoyarlos a ellos también ella ese canal me había ayudado para mandarle para irle a entregar ese dinero a esa persona pero lastimosamente mi gente ella esa señora con cáncer no lo no contestó las llamadas y me tocó devolver el dinero porque yo no me puedo quedar con un dinero que no es mío y pues gracias mi gente por ver nuestros vídeos vayan a suscribirse al canal una sonrisa de esperanza chapina nosotros queremos hacer las cosas bien que dar buen testimonio en nuestros canales y con como persona también si que alguien nos vea en persona dar un buen testimonio como como hacemos nuestros trabajos para el prójimo y primeramente dios mi gente que vamos a seguir adelante y pues que dios te bendiga y que te guarde donde quiera que tú vayas y gracias por apoyarnos y muchas bendiciones hola miguel de